En el caso de las canemitas han sido uno de los grandes proyectos que el gobierno ha tomado como bandera del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero teniendo un currículum educativo que no contempla de forma planificada el uso de las canemitas, realmente sirve algo regalarle a un niño una computadora o una laptop sin una planificación, una estrategia para que realmente se convierta en un aliado en la educación. Mira, una de las ventajas que tiene la tecnología es que tú tienes acceso a mucha información y te puedes conectar y puedes construir comunidades más allá de la escuela, pero si tú no tienes conexión a internet en la mayoría de las escuelas pues no tienes la mitad de las ventajas que tendría utilizando las canaimas, pero además hay una cosa adicional que es que las canaimas lo que tienen son contenidos y los contenidos son diseñados con la misma lógica que la colección bicentenaria entonces las canaimas terminan siendo una especie de máquina de escribir en la que tú también puedes hacer presentaciones y Excel, o sea de cálculos, con los mismos contenidos que tendrías en la colección bicentenario con algunas variantes entonces a la hora de la verdad no son unos equipos que mejoren las condiciones y que mejoren el acceso a las herramientas a la verdad y al conocimiento, la verdad no lo son 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 la verdad no lo son